hola qué tal vamos con un nuevo vídeo de compras hoy son compras variaditas una que hice ahí en una relojería en carrefour en game y un blu-ray que me vino de inglaterra bueno vamos a empezar por orden cronológico resulta que fui a buscar a los niños a casa a mis padres porque ahora los recogen ellos porque salen pronto que no tienen clase de tarde y resulta que al lado de casa mis padres hay una relojería y tenían ahí en la entrada en una vitrina unos cuantos juegos de megadrive y digo joder qué es esto entonces estuve echando un vistazo algunos eran de deportes bueno había un eternal champion pero sin manual y cogí este el tales spin que es un juego de disney de la época dorada de disney en las 16 bits no es quizás de los más destacados pero un juego que no está mal costó ocho euros y viene completo con el manual y lo vemos el cartucho y dejarlo aquí encima bueno eso digamos en la relojería que no sé ni cómo se llama ocho euros el juego de megadrive luego me fui a carrefour que tenía que hacer unos encarguitos y tenía unos vales de descuento sabéis que carrefour tenía estado y una oferta que te devolvían el iva de los juegos de play 4 y de one tanto de juegos como de consolas entonces me pillado este yakuza 0 que marcaba 26 90 y me han dado un vale de 4 con 80 y pico o sea casi cinco euros y aparte lleva otro vale de cinco euros entonces bueno haciéndome así un apaño mental digamos que me ha salido pues no sé por unos 18 o así juego que hay que tener sí o sí este yakuza 0 y yo estaba esperando pues a verlo a verlo baratito como ha sido el caso en carrefour en carrefour también me compré la pelotita del real madrid para que mi hijo que acaba de cumplir tres años pues se vaya aficionando al mejor equipo del mundo él se hará del madrid seguro porque es el equipo que ahora está en racha y marcará una época ahora todos los niños se harán del madrid como antes hacían del barça digo yo vamos a ver bueno después de esta parrafada parrafada futbolera que sé que a alguno le va a gustar mucho vamos a seguir nos habíamos quedado en carrefour bueno la pelotita costó cuatro euros en carrefour y luego me fui al game que hay allí en carrefour en meridiano y el amigo fanfi me puse a rebuscar y le acababan de entrar unos juegos y me encontré este de town of light un juego que no tenía ni idea de su existencia por lo visto un medio survival se costó 18 creo esta mujer es un zombi una infectada una tarada pues los típicos juegos estos que salen para play 4 de no se sabe dónde que salen de thq nordic dice que viene aquí con seis fotos del lugar real serán en postales ya veremos cuando lo abra puesto de town of light un juego que yo desconocía totalmente y luego uno que si le tenía echado el ojo que lo bajaron en la web durante un tiempo a 9 95 pero que en tienda no bajaba y por fin bajo fue este pinball arcade si son dos tengo el primero es una pasada a todo el que le gusten los pinball como mí no lo puede dejar pasar aquí vienen 20 mesas y en la determinator 2 que está me acuerdo yo de jugar en las recreativas y es un juego que si lo podéis pillar ahora que está a 9 95 no lo penséis dos veces porque esto vale su peso en oro de pinball arcade si son dos y luego el amigo fanfim y soy unos regalitos siguiendo con teken 7 ahora todos los vídeos de alete que en 7 tenemos esta caja metálica caja funda y luego también el este steelbook que es diferente al steelbook que venía en la edición especial debe ser exclusivo de game vamos a ver si trae algo dentro alguna ilustración o viene blanco viene blanco bueno transparente caballo regalado yo encantado porque a mí me encantan todas estas cosillas y luego me dio esto que creo que es una baraja de injustices 2 si la vamos abriendo para verla bueno mientras intenta abrir esto luego por último me vino de inglaterra la primera temporada en blu-ray de hawaii 5-0 esto es de una tienda nueva que nunca había pedido que me salió un enlace ahí yo haciendo mis compritas y tendré que mirarla porque tiene un montón de cosas y esto me costó cinco euros y pico nada más la temporada en blu-ray vamos a ver si consigo abrirlo de la baraja ya está quitado el plástico y a ver si la baraja está chula pues si tiene muy buena pinta hombre al joker no pusieron el joker tenían que haber puesto el joker al joker ¿no? a ver que se quedaron un par de ellas más aquí bueno por detrás son todas iguales luego vienen lo que son las cartas digamos de los números pues normal los ases si son personajes y lo que es pues la jota, la q y la k y otro joker que no es el joker vamos a buscar el joker de verdad a ver si está por aquí estoy haciéndole un desastre con las cartas importantes está Wonder Woman que se estrenó en la peli hace poco ¿dónde está el joker? no pues el joker no sale pues nada la barajita está bien pero me lleva de una pequeña desilusión porque lo tenían a huevo poner al joker de joker bueno vamos a repasar esto ha sido todo por hoy a ver si las cartas nos dejan ver las cosas teníamos la primera temporada en blu-ray de Hawaii Five-Ou los regalos de nuestro gran amigo fanfi la baraja de Injustice 2 la caja metálica de Tekken 7 el steelbook que está por aquí debajo de Tekken 7 también y luego en game habíamos pillado el pinball arcade season 2 a 9.95 y este de town of light que si mal no recuerdo eran 18.95 o 17.95 no sé pero bueno de estos que salen digamos a 20 que luego siempre cuesta un eurito menos y luego compré en Carrefour el Yakuza 0 que entre pitos y flautas en mi cabeza me dice que me ha salido como unos 18 la pelotita y el tailspin de Mega Drive que me costó 8 euritos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo gracias por verme os animo a suscribiros a darle a like que nunca lo digo para no ser pesado pero bueno una vez al año hay que decirlo y gracias por verme hasta el próximo